Hacen una pareja, mira me recordaron en serio a Tintán y Vitola, mira preciosa pareja Hacen una pareja, mira preciosa pareja Hacen una pareja, mira preciosa pareja, mira preciosa pareja, mira preciosa pareja Hacen una pareja, mira preciosa pareja, mira preciosa pareja Hacen una pareja, mira preciosa pareja, mira preciosa pareja Hacen una pareja, mira preciosa pareja, mira preciosa pareja, mira preciosa pareja Hacen una pareja, mira preciosa pareja, mira preciosa pareja, mira preciosa pareja Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.